Señal Tiempo Rachas de vientos en estados del norte Por último aquí en el estado de Jalisco tendremos novosidad dispersa en el transcurso del día Esto debido al ingreso de humedad del océano pacífico También podremos percibir un ambiente un poco más cálido ya que irán aumentando las temperaturas en este día El día de hoy para el área metropolitana de Guadalajara tendremos sol y novosidad dispersa aumentando la novosidad en horas de la tarde Como ya mencionaba también tendremos un ligero aumento en los valores de temperatura Por lo cual tendremos un ambiente un poco más cálido Sin embargo hay que recordar que en horas de la noche y madrugada tendremos un ambiente más fresco a frío Por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias Y bueno esta es la información que tenemos para este miércoles que tengan un excelente día Gracias